Ok, vamos a entrar en hipnosis ahora, como otra vez ya has hecho también, ¿quieres entrar en hipnosis? Si, 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 si. Si, 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 si Ahora quiero que estés ahí, imagines, lo que te va a pasar es que vamos a tener el niño, vamos a tener la pesaria, va a estar muy feliz, todo va a ir bien, le vamos a poner la anestesia espinal en la espalda, no vas a sentir la inyección, porque toda esa área va a estar dormida, y luego va a estar dormida de abajo, desde el abdomen hasta la mitad de los muslos, y a la mitad del pecho, toda esa área va a estar relajada, ni dormida con la anestesia, va a estar bien, vas a estar con todas las funciones fisiológicas normales, no vas a tener ningún tipo de problema, ensanglamento, esto, te vas a funcionar muy bien, y luego después en el postoperatorio también vas a tener, no vas a tener mucho disconfort, y luego vas a estar con un poco de disconfort, pero va a estar muy tolerable, y al primer día todas las funciones vitales van a funcionar otra vez bien, los intestinos, la vejiga, todo eso se va a funcionar perfectamente en el tiempo postoperatorio, y te vas a levantar de la cama, te vas a descartizar muy bien, y vas a irte a casa el segundo día, con tu bebé, y todo va a estar bien y feliz. Pues antes de la experiencia mala que tuviste anterior, eso se pasó, es parte del pasado, ya no va a ocurrir más, vas a cicatrizar bien, y vas a estar completamente sanada, feliz, confortable con tu bebé. ¿Ok? Y así te dejo aquí, descartar un ratito, más, ¿ok? Pero cuando cuente ahora hasta tres, vas a volver, vas a emerger, sintiéndote bien, con todos los músculos y todos los nervios y todo, te funcionan perfectamente, ¿ok? Con la cuenta de tres, vas a volver, ¿ok? Uno, estás volviendo, dos, los músculos ya tienen su tono normal, ¿ok? Y con la cuenta de tres, vas a abrir los ojos como si se clavase la cara con agua fría, pues no está aquí con el cliente, ¿ok? Uno, dos, tres, a los ojos, si se puede bien. Que hay que dejar aquí. Ok. All right. All right.